Otros temas, hablemos de reproducción asistida. El Fondo Nacional de Recursos autorizó 1.306 tratamientos en el marco de la Ley de Reproducción Asistida desde 2015 a la fecha. En abril de 2015, el Fondo Nacional de Recursos aprobó el régimen de reproducción asistida que establece la financiación de los procedimientos de alta complejidad. La Ley 19.167 indica que tienen derecho a la cobertura financiera por parte del Fondo Nacional de Recursos. Las mujeres mayores de 18 y menores de 40 años en las que hayan fallado las técnicas de baja complejidad o si se confirma un diagnóstico de infertilidad que requiere un tratamiento de alta complejidad. El FNR financia hasta tres intentos y hasta tres transferencias embrionarias por ciclo. Esto incluye los recursos técnicos, el material de uso médico y la medicación necesaria. El costo del tratamiento depende de los ingresos de las parejas. En los casos de las parejas con ingresos menores a 30.520 pesos, el primer intento es sin costo, en el segundo deberán abonar un 10% de su valor y en el tercero un 20%. Un informe al que accedió BTV indica que al 31 de diciembre de 2016 ingresaron al FNR 1543 solicitudes de cobertura financiera para procedimientos de reproducción humana de alta complejidad, de las cuales se autorizaron 1.306, 871 son solicitudes de tratamiento con gametos propios y 131 con tratamiento con ovo donación. Al momento hay 92 solicitudes que están pendientes debido a que se solicitó información complementaria, 85 aún no fueron analizadas y 98 se negaron, lo que representa un 6%. 48% de las mujeres son procedentes del interior del país, 52% de Montevideo, el 57% son menores de 40 años, 43% tienen entre 40 y 60 años, 72% de las mujeres están afiliadas a prestadores privados, el 28% a públicos. De las pacientes que copagaron, 58% pagó el 50% o menos del costo total, 21% no realizó copago alguno.